Habíamos prometido, Lagarto, que es muy fácil hacer este matambre y no lo vamos a decepcionar. Así que, fíjate, tengo extendido sobre la tabla un matambre que fíjate que no es tan grande. No, un matambre chico, un medio matambre. Claro, como para cuatro porciones, podríamos decir en este caso. Y vamos a comenzar a aderezarlo entonces a nuestro matambre. Lo primero que vamos a hacer es con un poco de mostaza, vamos a ir pasándole la mostaza sobre el matambre para que vaya dándole ya un poco de sabor este condimento tan delicioso que es la mostaza. Entonces, no mezquinen, pónganle bastante que le va a dar buen sabor. Queda muy, muy rico realmente. Ahí está, con eso vamos a andar bien. Ahora le vamos a agregar un poco de ajo. Ajo que yo, como tengo este rallador tan especial, voy a aprovechar... No tenés esa suerte, esa bendición. Exactamente, directamente lo voy a rallar. De poder comprar un rallador. Claro, pero si no en casa lo pueden picar al ajo tranquilamente o bueno, con los pizajos que generalmente todo el mundo los tiene en casa, que siempre los tenía en la abuela, también van a poder hacer exactamente eso mismo. Entonces distribuimos bien el ajo y de esa manera ya tenemos bien perfumado y sazonado el matambre. ¿Qué nos queda? Comenzar a agregar el resto de los ingredientes. Un poco de pimienta, pimienta negra. Ahí está, con eso vamos a andar bien. Y podríamos ponerle un toque de sal, pero muy pequeño, porque los ingredientes que le vamos a agregar ahora pueden ser muy salados y no queremos que se vaya la mano con la sal. Entonces ahora vamos a comenzar a agregar unas fetitas de panceta ahumada. Importante que sea ahumada la panceta para que le dé sabor, porque para ponerle una panceta nada más que salada y preferimos poner en todo caso un jamón. Claro, una bondiolita. Una bondiola que le va a dar más sabor que una panceta salada sencillamente. Así que si pueden agregarle panceta que sea ahumada, si no, prefiramos otro tipo de piambre que le dé un buen sabor. Ahí está, vamos agregando unas fetitas de esta manera y esto realmente va a darnos un sabor maravilloso en nuestro matambre. Nos está quedando agregar un ingrediente más, que es el queso, que fíjate yo lo tengo acá entero y vamos a ir agregando escamas de queso. Ajá, mirá, con el pelapapas. Con el pelapapas exactamente, lagarto, le vamos agregando escamas de esta forma para que quede, si se cae un pedacito más grueso, no hay problema, pónganlo también, que le va a dar buen sabor al matambre. Mirá, y ya casi estamos terminando de aderezar nuestro matambre. Te había dicho, es muy fácil hacerlo, lagarto. Sí, y si se lleva eso nada más de una papa. No trabajamos, no tuvimos que precocinar nada, no tenemos que precocinar huevos, ni zanahorias, ni nada. Directamente lo vamos a comenzar a arrollar ahora, porque ya lo tenemos con todos los sabores que nosotros queremos a este matambre. Si ustedes quieren agregar algo más, le podrían agregar perejil, un poco de pan rallado se le suele agregar a veces, pero no necesita más nada ya. Es muy simple realmente la tarea de este matambre. Y lo vamos a agregar en un film y ahora vamos a comenzar a arrollar nuestro film para que él contenga el matambre y que de esa manera mantenga su forma. Ahí está, vamos arrollando entonces, bien apretadito, tratamos de que se presione bien, vamos cerrando las puntitas y seguimos cerrando de esta manera. Ah, mirá vos. Y ahí estamos con el matambre ya envuelto y listo para cocinarlo en el horno. Así con film y todo. Eso te iba a decir, ahora viene la pregunta de siempre que hacemos. ¿No se quema el film? No se quema el film, lagarto. Bueno, acá está la prueba de que el film no se quema. Se está cocinando un matambre en el horno, fíjate que no se quema, inclusive está dorado, está precioso. Entonces lo vamos a dejar acá, que se siga cocinando a fuego bajo, aproximadamente una hora a fuego bajo y va a salir... Un super matambre. Sí, 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 va a salir increíble. Nos vamos a chupar los dedos después de probarlo. Bueno.